Música Primero pues es felicitar a Tonalep Nuevo León por este reconocimiento a su liderazgo mundial de certificaciones internacionales en Solid Edge que entrega la empresa alemana Siemens, líder en tecnología en el mundo. El profesor Roel Guajardo Cantú que es el director general del sistema Tonalep en nuestro estado, muchas felicidades maestro, al igual para el personal docente y la comunidad estudiantil de la institución. Música Música Música